Precisamente estamos en una coordinación total con el SNAI, obviamente, como les indiqué el día de ayer, asuntos de seguridad en las cuales no podemos nosotros hacer una revelación. En ese momento, cuando ustedes ayer me preguntaban, el día de hoy estamos con la situación ya en este proceso de normalidad dentro del CPL de Turi. Hemos hecho ya los relevos que corresponden al personal de agentes de seguridad penitenciaria. Estamos de momento, obviamente, haciendo dentro del centro penitenciario la revisión y sobre todo de cada uno de los PPLs. El día de ayer que fueron liberados los señores policías, así como los señores agentes de seguridad, con quienes precautelamos sobre todo la salud y que las condiciones hayan sido las adecuadas. Todos fueron con la revisión, obviamente, que compete con el Ministerio de Salud, hemos hecho una evaluación a cada uno de ellos. Ayer teníamos, pues ustedes saben, desde antes de ahí la preocupación de los familiares, y obviamente, pues nosotros precautelando esta situación, el SNAI directamente como el administrador interno del CPL Turi. ¿Todos en cuánto, gobernador? Todos hablábamos de 44 personas, 10 policías, en el caso de los agentes de seguridad penitenciaria, 30 agentes varones y 4 agentes, señoritas agentes de seguridad penitenciaria, de 44 personas en total. ¿Ya no hay guías ni policías detenidos entonces, señora gobernadora? No, de ninguna manera, en este momento, estamos, nosotros, como le explico, dentro del relevo que se tenían de 4 agentes de seguridad penitenciaria, se cumplió el relevo de la manera adecuada. Los señores policías, en su totalidad, el día de ayer, fueron ya evacuados, fueron liberados. Y el día de hoy estamos con todos los 44 personas ya dentro de este proceso. Eso, como ustedes saben, es un proceso de normalización en la cual tenemos que cumplir con, obviamente, temas logísticos, con asuntos, pues, obviamente, que tanto el Ministerio de Salud, en cuanto a verificar que no hayan habido esas agresiones físicas de ninguna manera y, obviamente, también en la parte psicológica. ¿Han retomado ya la seguridad de lo que corresponde a la policía, los guías penitenciarios respecto al interior del centro carcelario, gobernadora? Así es. Precisamente tenemos esta, acabé, pues, obviamente, de tener contacto con el director del SNAI. Hemos verificado, efectivamente, no tenemos ninguna situación externa, en lo absoluto. Estamos con todo controlado dentro del CRE-S. Ahora, ¿qué se dice que en el tema de las explosiones del día de ayer, tanto en Sayousi como en Totoracocha, ¿cuáles son los avances investigativos al respecto? Mire, policía y, obviamente, todo el equipo especializado tomó contacto inmediato a lo que sucedió el día de ayer, tanto en Sayousi como en Totoracocha, el procedimiento investigativo y, sobre todo, con todos los elementos que tenemos que reunir para poder determinar y, sobre todo, establecer, en este caso, cuáles han sido el modus operandi y toda la situación. Obviamente, es la policía quien está en esta investigación fuerte. Como ustedes saben, pues, hay situaciones que desde el día 30 que inició el operativo en otra provincia, nosotros tomamos estas medidas preventivas con Policía Nacional y Fuerzas Armadas, recautelando, sobre todo, obviamente, la integridad en este caso. ¿Tienes relación entre Sayousi y Totoracocha o, tal vez, tienes relación con el tema de cárceles? Están, obviamente, como le digo, en una investigación al respecto, de hecho, con lo que ha pasado en los días anteriores en otra ciudad, de hecho, hay situaciones que pueden llevar a esa información, obviamente, que pueden tener conexión con lo que sucedió en los centros de penitencia. Sí, en la mesa de seguridad, señora gobernadora. ¿Perdón? ¿La mesa de seguridad dónde está? Porque no le vemos al alcalde ni al prefecto. ¿Qué ha pasado con ello? ¿Quedaron en mesas de seguridad cuando hay este tiempo de situaciones? Mire, nosotros, como usted sabe, este evento tuvo una connotación nacional, estuvo activado el COSEPE, que es el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Entonces, todas estas situaciones acontecidas con los centros penitenciarios a nivel nacional, pues, obviamente, tienen connotaciones en las cuales está el comando, todos los comandos sobre Policía Nacional, Fuerzas Armadas, obviamente, la Presidencia de la República y todas las instituciones, como el SNAI, atendiendo toda esta situación. El día de ayer, el día de hoy, aquí tenemos una reunión que, obviamente, son asuntos bastante, sobre todo, para analizar los asuntos acontecidos, pero como intervinientes, en este caso, que han sido directamente Policía Nacional, Fuerzas Armadas, SNAI, el EQ911 y mi persona, que estamos monitoreando en esta situación. Gobernadora, se hablaba del uso de tacos de dinamita, ¿se ha logrado determinar eso en las investigaciones? Ya han pasado algunas horas respecto al tema. Como le decía, los elementos fueron ya recogidos por Policía, está ya el cuerpo especializado haciendo sus análisis. ¿Cuál es el llamado? Sobre todo la ciudadanía está sumamente preocupada por toda esta situación que está viviendo la ciudad de Cuenca. ¿Cuál es el llamado, el mensaje que ustedes podrían dar a la ciudadanía que está altamente preocupada y en su sobra? Mire, esta situación fue ayer, como le digo, pues presumimos, es relacionada con la situación de los operativos que se realizaron en el centro de retención en la Tacunga, pero nosotros ya vamos a mantener la calma, estamos con toda la situación controlada, no tenemos ninguna amenaza de ningún tipo, está monitoreando siempre Policía Nacional, Fuerzas Armadas y, obviamente, con la articulación, también con las instituciones de seguridad del municipio. ¿Ayer hubo amenazas, gobernadora? Mire, no tuvimos una amenaza en este caso, yo no tuve información al respecto de una amenaza que hayamos recibido. Fuimos notificados por la policía inmediatamente que tomó procedimiento cuando aquello sucedió en el puente de Sayosí. ¿Se puede garantizar, entonces, la calma y la tranquilidad para toda la ciudadanía, a pesar de todo esto? Así es, con Fuerzas Armadas, como le digo, Policía Nacional y la articulación, también con diferentes organismos de la ciudad y municipio de seguridad, estamos, pues, precautelando sobre todo la seguridad de ciudadanos y ciudadanas. Y eso fue lo que hicimos desde el día 30 que iniciaron los operativos. Nosotros sabemos que saben presentar estas réplicas y eso es lo que hemos hecho. Por eso, enseguida, implementamos protocolos para poder precautelar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, así como también en el interior del CRS de Turi, precautelar la seguridad y, sobre todo, la integridad de las personas que estaban adentro. ¿En dónde se ha dispuesto el personal, gobernadora? ¿De pronto, en Presa Eléctrica, X911, etcétera? Mire, desde el día de ayer que se presentaron estas situaciones, bueno, son lugares estratégicos, de logística y de inteligencia militar y policial, por lo cual no puedo dar información directa de puntos efectivos, pero esto es inteligencia militar, obviamente que en una forma y de acuerdo a un cronograma y un distributivo, sobre todo, lo tenemos controlado.